Me encuentro con el Dr. Javier Enciso Gutiérrez, el es jefe del Laboratorio de Cultivo Celular de la Universidad Científica del Sur para hablar sobre células madres y sobre las investigaciones de células madres que se están realizando aquí en el Perú. Empieza el 5 y el 6 de agosto el Seminario Internacional sobre precisamente avances en biología de células madres. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Empecemos por el comienzo. Para nuestro público, que no necesariamente es científico ni académico, pero sí muy curioso e interesado en todos los temas de ciencia, ¿qué cosas son las células madres? Bien, las células madres necesitan tener dos características importantes, que son ser autorrenovables, es decir, que se reproduzcan solas, sin ninguna influencia externa, y que sean indiferenciadas, es decir, que faltan varios estadios para llegar a ser una célula madura como de la piel o de los otros órganos que tenemos. O sea, si lo entiendo bien, es la célula antes de que se especialice en alguna parte del cuerpo. Perfectamente. Es muy preciso. Antes de que la célula sea oreja o un órgano o diente, es una célula, digamos, todavía no diferenciada. Así es. Que se puede convertir en cualquiera de estas cosas. Así es. Entonces, habría que precisar una cosita. La célula madre es un término un poquito amplio, donde entran lo que es la célula totipotente, que es el óvulo fecundado, y que da origen a todos los tejidos, además de la placenta. Ya. Las células pluripotentes, que es ya la etapa embrionaria, en que estas células tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tejido menos en la placenta. Ya. Y las células madre multipotentes, que son las maduras, las del individuo nacido, postnacimiento, y que tienen también la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de tejido adulto. Ok. ¿En qué momento la célula empieza a estar programada ya? Ah, madura. Sí. Bien, la célula... La madura es cuando ya tiene una característica... Diferenciada en los tres tipos de tejidos que tenemos, ¿no? Bien, para que una célula vaya pasando de totipotente a pluripotente y multipotente, necesita el microambiente, lo que llamamos el nicho, donde ellos viven. Entonces, cada, como usted comprenderá, cada vez que va avanzando el proceso embrionario, va cambiando su microambiente. Ya. ¿No es cierto? En cada microambiente hay sustancias nuevas conforme va evolucionando el desarrollo del individuo. Cuando llega, después del nacimiento, se restringen algunos factores que son propios del desarrollo embrionario que da la madre y este nuevo individuo empieza a ser autónomo y, en consecuencia, produce sus propias proteínas y su propio microambiente. Ese microambiente hace que la célula eclipse algunos genes y exprese otros. Como se dice comúnmente, apague algunos y encienda otros. Y encienda otros. Pero recordando que esa célula tiene todo el potencial genómico, todos los genes y toda la capacidad de dar origen a cualquier célula. Perdón, es decir que ese apagar es temporal. No es que por siempre quede apagado. O sea, se puede intervenir. Así es. Y esto es lo que está haciendo la ciencia hoy. ¿En cuál de esas tres etapas? Porque si la he entendido bien, entonces las células pueden ser en la primera, en la etapa más anterior, la totipotente, que se puede convertir en todo. En todo. En la segunda, en todo menos en la placenta. Así es. Y en la tercera ya es el del feto en sí que va a convertirse en cada una de sus partes. Así es. ¿En cuál de esas tres es que trabaja la ciencia actualmente? En las tres. En las tres. Ok. En las tres. Ahora, que hay restricciones éticas, religiosas, que hay que... Ilegales también en algunas partes. Es sinceramente que sí. Pero se trabaja con todas. Nosotros estamos trabajando en la parte experimental y en la parte experimental y en el Perú no hay mucha regulación al respecto. Tiene que haber una autorregulación en nosotros para ver la direccionalidad en nuestro trabajo. Nosotros estamos trabajando en células adultas. Ya. Ya. En el mundo se trabaja con totipotentes, pluripotentes y algo muy importante, ¿no? Para evitar el proceso, la crítica ética, religiosa y otros factores sociales, se han producido células pluripotentes inducidas. Esto significa una célula adulta, ¿no?, ya posnacimiento, le sacan una biosea de piel, le introducen genes de pluripotencia y las convierten en pluripotentes como si fueran embrionarias. Entonces ya no se requiere, en ese caso... Ya no procede de un embrión. De un embrión. Ni de lo que está antes de un embrión. Así es. Es un poquito una sacada de vuelta, ¿no? Porque, digamos, científicamente... Ah, sí. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Esto fue obligado por las restricciones, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno anterior, en que se restringió la ayuda a la ciencia en células embrionarias. Claro, ¿y cuál es la desventaja de usar células ya maduras, ¿no?, o adultas, en contraparte con utilizar células embrionarias o preembionarias? Bien. Le hago preguntas un poco difíciles de explicar en fácil, yo lo sé. Sí, pero interesantísimo, ¿ya? ¿Por qué? Mire usted. Mire usted, yo mantuve inicialmente que estas células madres mantienen todo su bagaje genético, su genoma, ¿correcto? Perdón, ¿todas estas tres se llaman células madres? Sí, sí, sí. Las tres se le llaman a las tres etapas. Y todas tienen un genoma. Lo que ha pasado es que, como mencionaste anteriormente, unas están ocultas, unos genes y otros están expresados, ¿correcto? Bueno, entonces, el que una célula adulta, madre adulta, hablamos de una célula madre adulta o progenitora adulta, pueda volver a la etapa pluripotente es perfectamente posible. Y más aún, ya no tanto con genes que se introduzcan con tecnología muy sofisticada, sino con brindarles medio ambiente. Y esto es muy, muy importante porque nosotros, en países subdesarrollados, que a veces decimos, bueno, no tenemos tanta tecnología como para poder hacer esto, sin embargo, es posible si nosotros partimos de los puntos básicos, de los conceptos básicos de lo que se está trabajando. ¿Cómo es? Nichos, como hablamos, su microambiente. Si nosotros le damos un microambiente adecuado, agregándole moléculas que hacen que expresen los genes que están ocultos, vamos a tener una célula madre adulta a convertirle en una pluripotente. ¿Eso ya lo estamos haciendo aquí en Perú? Esto no, pero sí se puede. ¿Ya? Sí se puede. Tenemos que pasar por estas partes. Nosotros estamos trabajando en células madre adultas del tejido adiposo. Cuando dice nosotros, es la Universidad Científica del Sur. La Universidad Científica del Sur. Ok. De la grasa. Sí. De la grasa humana. De la grasa humana que utilizan liposucción, por ejemplo, en cirugías estéticas. Y con pequeños gramos de grasa es suficiente para obtener estas células, caracterizarlas, expandirlas, significa de 100 células expandirlas a un millón, por ejemplo, como para tener la dosis adecuada para hacer el tratamiento. Experimentaciones. Experimentaciones. O sea, ustedes agarran una de estas células adultas del tejido de graso y le insertan qué. Nada. Nosotros a ellas las separamos. Tenemos un tejido graso donde hay millones de células maduras, no madres, y solamente sacamos la pequeña cantidad de células madres adultas. Son poquísimas. Y luego a ellas las purificamos en el laboratorio y una vez que las tenemos purificadas y las caracterizamos y sabemos que tenemos, ponte, un 90 o 99% de células madres, las amplificamos. Ya. Las hacemos reproducir rápidamente hasta llegar a tener una cantidad suficiente para hacer trasplante en clínica, ¿no? Ya. Pero esa parte todavía no se ha hecho. La clínica no. Ya. Y esa es una segunda etapa. Una segunda etapa. ¿De cuándo se empezará a realizar? A nosotros estamos ya involucrando a los profesores de medicina el próximo año porque este año terminamos nuestra fase preclínica en animales de laboratorio y en cultivos de células. Y es una cosa importante, mire. Antes se trabajaba mucho con animales de experimentación, ¿no? Entonces se mataban, pues, millones de animales para poder evaluar alguna droga o algún medicamento. Ahora, con un laboratorio de cultivo celular, con las exigencias básicas, nosotros podemos obviar. Prescindir de los animales. De los animales. Y allí, solamente los animales en la fase preclínica. Es decir, sin usar un número muy grande de animales ni tampoco causar surgimiento en el virus. Claro. Y no solamente para la experimentación. También, incluso, en el futuro pueden ser usados para el consumo. Hoy justo salió esta noticia acerca de esta carne de hamburguesa que ha sido obtenida a partir de células madres de laboratorio. Así es. Ya no daría falta, digamos, en un futuro, quién sabe cuánto tiempo de aquí en adelante, matar animales, ¿no? Sí. Y otra cosa muy importante en lo que es las células madres y el campo de la medicina regenerativa, que es lo aplicado, es que hoy se están haciendo órganos a base de células madres tomando como patrón tejido muerto de cadáveres. Y se han logrado ya algunos órganos importantes. Sí, sí, sí. Se han logrado hacer trasplante. El primero fue en Inglaterra. Un joven perdió un segmento grande, unos 15 centímetros de una vena. Eso hacía que tenían que amputarle la pierna. Y hubo un donante que cogieron la vena, esa misma vena y el mismo segmento, sacaron todas las células del individuo anterior y pusieron las células del joven y formó una vena idéntica y que no genera ningún rechazo en él. Y con él está caminando. Y así hay varios ejemplos que es el siguiente paso que nosotros pretendemos dar acá en nuestra universidad. ¿Qué hace falta? ¿Qué es necesario para continuar esta investigación en ese sentido? ¿Y qué otras universidades o qué otros colectivos están trabajando también en células madres en el Perú? Mire, ahí hay que separar dos cosas. La parte clínica que hacen numerosas, no, no, varias clínicas, hospitales, hay médicos clínicos que están usando células madres con éxito. ¿Localmente? ¿Localmente? ¿Para qué tipo de terapias? Yo tengo conocimiento que han usado en infarto al miocardio, han utilizado también experimentalmente en humanos, en Parkinson, problemas de médula. Después, una experiencia tienen en cirrosis. Y todas estas son, como usted dice, pruebas experimentales. ¿Están reguladas o hay legislación sobre eso en el Perú? No hay. No hay. O sea, se está haciendo un poco, como usted dice, con la autorregulación. Así es, con la autorregulación. Bueno, ahora también eso hay que reconocer que en Estados Unidos y Europa se empezó así. Claro, claro, sí, claro. Pero justamente debido a esas experiencias deberíamos ya tener un marco, ¿no? ¿Y dónde se publican ustedes, por ejemplo, cómo es que estos programas experimentales se están dando a conocer? ¿Entre ustedes, entre los médicos, hay publicaciones locales o está todavía esto un poco en perfil bajo? Nosotros tenemos alrededor de seis publicaciones en células madre básicas, investigación básica, en revistas nacionales. Y ahora estamos evaluando ya, tenemos evaluación para publicar en el extranjero. Precisamente, hoy se inicia este evento en que están llegando cuatro investigadores de mucho prestigio y que vamos a hacer interrelación para poder acceder a Jornal de Alto Impacto Mundial. Claro, que es la forma como estas investigaciones finalmente se reafirman, ¿no? Así es. Una vez que los pares de ustedes pueden ver las investigaciones y criticarlas o dar sugerencias, etc. Pero mi pregunta era, en el caso de estos tratamientos con células madre en las clínicas de las que usted me habla, ¿esto es algo público abierto que uno puede ir a investigar dónde están, quiénes fueron y cómo han ido avanzando? Ya, no es tanto así. Ahora, yo tengo un par de publicaciones, por lo menos, de investigadores clínicos serios que han logrado publicar en revistas internacionales. Pero el ejercicio mayor es clínico y, como le digo, ciñéndose a normas internacionales y autorregulables por ahora. Ese está del lado clínico y luego está el lado de la investigación que ustedes realizan. Lo que nosotros realizamos es investigación básica en laboratorio con células y ya en la fase preclínica con un número limitado de animales. Repito, porque ya nos tenemos que ir. Doctor, ¿qué hace falta? Lo que hace falta hoy es más investigación básica que el Estado, uno, apoye a grupos de investigación para formación, porque nosotros no tenemos una masa crítica o capacidad para poder desarrollar grupos grandes de investigación. Nosotros hemos logrado enviar al extranjero, pero a dos investigadores jóvenes que están acá. Pero es necesario que en las diferentes universidades se replique esto. Bien, muchísimas gracias por habernos traído un poco más de información acerca de células madres en el mundo y en el Perú. Y felicitaciones sigan adelante con el trabajo. Cualquier novedad, pues estaremos atentos a que nos la...